...en el Congreso de la República, como en todos los congresos del mundo, son necesarios los consensos para alcanzar votaciones. Fuerza Popular se ha preocupado durante todo este tiempo, y yo lo he sostenido reiterativamente, que todos los proyectos de ley que ha aprobado merezcan el consenso de más de una bancada. Llamar a eso bajo la denominación que quieran, yo creo que lo que se busca es que la democracia se represente en los votos consensuados de la mayor cantidad de representantes políticos en el Congreso de la República. ¿Y eso continúa así? ¿Va a seguir así? Fuerza Popular va a buscar siempre, siempre, el consenso para la aprobación de las normas, siempre. Bueno, eso referido al tema de esta supuesta alianza estratégica con el partido APRISA, pero también se refirió a una información que salió publicada hoy en un diario local respecto a la contratación de dos sobrinos del congresista Segundo Tapia en su despacho. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Rosa Barta respecto a este tema. Que existe una ley de nepotismo que claramente establece cuáles son los impedimentos que hay. Que se investigue. Yo estoy convencida que el congresista Tapia, como la ha dado, ha dado las explicaciones en este mismo medio, no tiene ningún tipo de incompatibilidad. Sí exhortaría a la parte administrativa del Congreso que haga una investigación de todos y que realmente todos sean comprendidos en este tipo de denuncias periodísticas. Porque de pronto pareciera que a quienes son incómodos a determinado sector oficialista, se les investiga de esta forma. El congresista Tapia dio sus explicaciones, ahora que se investigue a todos. Es una falta de ética, por lo menos. Esa es su opinión, yo no voy a opinar más allá de lo que está establecido en la ley de nepotismo. No estoy, ni voy a avalar jamás ningún tipo de persecución por posición política. Gracias. ¿El único sesionario de la Constitución? Gracias. No, el día más. El día más. Y sobre la...